Y durante los 40 días del tiempo de la cuaresma debemos reflexionar sobre nuestro compromiso como verdaderos cristianos. A través de la siguiente nota conozcamos el significado que tienen las cenizas. El tiempo de cuaresma se inicia el miércoles de ceniza y culmina antes de la misa de la cena del Señor, en la tarde del jueves santo. Este periodo simboliza las pruebas que tuvo que afrontar Jesús en el desierto antes de asumir su misión apostólica. Todos los cristianos asistimos a misa ese día y el sacerdote nos impone una cruz. Esas cenizas que llevamos en la frente provienen de la quema de las palmas que se utilizan el Domingo de Ramos. El director de obras misionales pontificias del Perú, Víctor Libori, nos comenta sobre la elaboración de estas cenizas. Precisamente en el año anterior, en la fiesta del Domingo de Ramos, Cada párroco guarda estos ramos, esos palmos de olivos y los guarda para que se secan. Y cuando se secan, acercando estos días de miércoles de ceniza, los reúne, se hace quemar y de allí saca la ceniza para poder imponerla, precisamente, algunas en la frente de las personas en forma de cruz. Le dice una de dos frases. O conviértete y cree en el Evangelio, o del polvo vienes y al polvo volverás. En los primeros años de la iglesia, la duración de la cuaresma variaba. Finalmente, alrededor del siglo IV, se fijó su duración en 40 días, exactamente seis semanas antes del Domingo de Pascua. Lo más importante detrás de lo que es rito externo es que la persona que recibe esta ceniza lo asocia con la conversión y en este día, en modo particular, inicia este tiempo de cuaresma, haciendo una buena confesión, reconciliarse con Dios a través del sacramento de la confesión. En todas las parroquias de Lima se ofician misas para reflexionar en torno al inicio de este periodo. Con nuestra participación fortalecemos nuestro compromiso como cristianos. Finalmente, la imposición de la ceniza representa la destrucción de los errores cometidos, reafirmando nuestro compromiso con Jesús y con la iglesia.